Trabajador Lo llenas de cohetes Y lo quemas el fuego Uy, es vermelas, ya salimos Ya salimos, ya nos escapamos Reparen muchachos Acá también hacemos eso Y en los trabajos hacemos un trabajador así Los rellenamos así Y los tomamos al trabajador Esa es de tu madre Uy, queman el trabajador Acá no se canció Acá no Acá somos civilizados Me amagó Hasta atrás de nosotros Acuérdese al otro lado Vete el tractor rojo por allá Vámonos Vámonos Los tres juntos Los tres juntos Vamos a esta mesa Acá, acá está Sí, viene Maldillo, cállate ahí un rato Un año ¿Por dónde están? Allí donde reparamos Vienes para acá Acá vienes para acá Ya, ya me la llevo para acá Para ahí medio Me dejó Otros cuatro tractores más y ya No, te sigue, te sigue No, no, me sigue, me sigue Me voy a la de dentro Ahí vamos, ahí voy a la de dentro Vamos, la granja Vamos, vamos, vamos Me dejó, me dejó Me dejó, me dejó Ya se cansó de seguir Cúrate, cúrate, cúrate Para que me siga otra vez No, 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 no No, 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 no Ahí viene Ahí viene Vese, Robert ¿Cuál Robert? Es culpa del Robert Me pegó a mí Por culpa Robert Llévatela, llévatela, llévatela Llévatela, 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 llévatela Llévatela, llévatela, llévatela Llévatela, llévatela, llévatela Pero tú no duraste nada Cállate Ya me colgó, güey Llévatela Va, de regreso De regreso, de regreso De regreso Sigue por aquí Ya se fue Lo bajo, lo bajo Se fue, está atrás de ti, Robert Está atrás de ti, güey ¿No la ves? Sí, me hizo más allá Está atrás de ti Tengo que curar a un cien por ciento veinte Voy a curar acá, le digo veinte Ah Te sigue, Robert, no Vente acá, mira Vente acá, mira Cuérdate que tiene vocación Vesta en la granja, estamos en la granja nosotros Sí, pero voy a buscar otro Acá ya contra otro Ya contra otro Nosotros nos quedamos con la granja, con Wall A la granja Igual como tengo líder, avanza un poquito Uy, lo puse cerca, cuidado Hice ahí cerquito Cuidado Lo puse cerca Lo puse cerca Cuidado, cuidado, cuidado Creo que vino para acá Sí Tienes evasión urbana, no? Sí Hay dos generadores cerquita, ahí en medio Hay que hacer uno porque ve aquí está el sótano ya está componiendo el de laranja ya vean que no tiene tan vean que no está activa todavía lo que tiene es carnicero chapucero esta que busco arriba ahí por la mitad ya me he ido pero vayonos, por que sigues reparando en medio de haber haber generadores yo también se le ha guiado por eso me pegó hace rato bien rápido estoy atrás de ti estamos nosotros está arriba del tractor vámonos vente vente el robert ahí viene de regreso estoy aquí contigo y está marlillo conmigo me salieron unas calaveritas que es la tenotofobia están reparando estábamos reparando está teletransportando donde está el herido no no ya no se cansa estoy reparando ya me pegó reparen reparen muchachos estoy curando medio dañó el generador hay más liga que la tiene más cerca me estoy curando por no sé estoy en una habitación por una puerta estoy estoy curando acá atrás de las tablas no me asiste aquí sigue a nadie falta mí falta uno yo le deje un 80% está bien todavía no la ha dañado ahí estábamos ahí estábamos nada más que me cura cura te muere para la sanotofobia ya me estoy curando me quieren baizales ya voy de regreso voy de regreso al motor te vi caminando te vi caminando no sé creo que estás por acá ahí va ahí va ahí va ahí va está por aquí la enfermera ahí va ahí va ni para acá si va ya te va a ir para allá si si ahí viene ahí viene ahí viene ya le falta poco ya le pago uno que se vaya a la puerta a la puerta ahí está por la moto por otro lado ahí aquí está uno hay uno ya pero nos estábamos curando vos poncho una puerta está cuidando la otra puerta acá hay un tonto tenés a purificar estoy abriendo la puerta aburta la puerta viene para acá viene para la puerta ¿quién está abriendo la puerta atrás mía? yo estoy abriendo la puerta que está donde está la granja la roja yo estoy abriendo la otra está conmigo está conmigo está conmigo no tiene no tiene aquí está la trampilla donde me tiro aquí está la trampilla ¿tiene nadie salta de la muerta? no no no, no tiene ya abrió una ahí abrió y lo agarró justo estaba abriendo la puerta espérame, espérame, espérame es que me vine arrastrando hasta acá para que no me encuentre es que estaba abriendo la puerta porque le faltaba poco a la que tenía Google ya me levanto ya me levanto ahí me hubieran bajado 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 bajarlo bájelo, bájelo, bájelo la puerta atrás le falta me tiro va de regreso va de regreso escapa, escapa Mejor tirado, mejor tirado, mejor tirado Bueno, vamos a... ¿Ya está recuperado este rover? No, no, es que me estoy moviendo primero porque... No, recuperate, recuperate, yo abro la puerta y voy por allá porque... Bueno, bueno, me estoy recuperando ¿Ya está abierta la puerta? Ok, ok, ok No, 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 no... ¿Te recuperaste? Está por acá, está por acá, está por acá Le di una piedra por allá Te recupera, te recupera, te remite Se quedó parada encima de mí ¿Está contigo? Ya, ya me cargó ¿Sí? Se quedó parada ¿Abre la puerta? ¿Ya la abierta o no? Ya está abierta Si, ya están acá en el tarajero Uh, me va a llevar al sótano Está en la granja Ya me colgó el sótano Se va, se va Ahí te entra el maldillo Ahí te entra Hagámosle paré los tres Pues vamos a los tres Hija de perra Me encontró en la salida Y ya me lleva cargando Bájenlo, bájenlo ¿Lo bajaron? Si, lo bajaron Ya me colgó Ya no vio, estoy enterado aquí Ya casi me terminaba de cura Bájame, bájame Ya casi me terminaba de cura Bájame, bájame Están las salidas atrás Ya se fue, ya se fue, ya se fue Si Dale, dale, escape, escape Ahí voy, voy Ah, que te puedes soltar o que? No, pero escape, no vio Entonces No vio Es tu primera colgada Está en la primera Es que están heridos Pues les van a comenzar a bajar acá ¿Dónde está? Está aquí Mira, yo te bajo, yo te cubro A ver si puedo cubrir Corre, corre, corre No, no, estoy herido, güey Estoy herido, güey Ya vayense, ya vayense Sí, sí, váyanse, vamos a la otra puerta No me tocó a mí 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 Vuel, fúrate y ven a ayudar Ah, tiene una baja, Anumawul Ya te matan, creo A mí ya, ya me matan la tercera Fúrate, fúrate, fúrate Para que... Fúrate, mano, al sótano Corre, corre Yo te cubro, yo te cubro, vete adelante Yo te cubro, yo te cubro Voy a cubrirlo, voy a cubrirlo, voy a cubrirlo Vente a la puerta, vente a la puerta Corre, güey, que ya me pegó también Ahí viene, güey Ahí viene No, no, no Salí, agarrándote Salí de las pelas, güey Salí de las pelas, güey Qué buenísimo Ya, ya me salgo, ya me salgo No, mames No, mames No te vaya a bajar ahí, güey Sí, porque se teletransporta y te baja de un trancazo Se va a dar lecho Yo pensé que güey lo hubiera bajado ahí ahí Afuera La trampilla estaba en la otra puerta, me dice Los pelos Ah, sí, estaba en la otra puerta la trampilla Ahí viene, ahí viene, ahí viene Jajaja Órale, por que un gosetra tenga esa Qué buena, güey Si no se arrastrar me hubiera cargado Allá valía Oh, manches Ya todos creo que estábamos afuera, yo creo que no me va a quedar a dar a Marlillo Sí Sí, pero lo malo es que ya era también mi última colgada Si me llevaba, ya valía Si me llevaba, ya valía